y originales tuve bien estado porque ahora tenemos damos como a la hora la grabación de este sábado 8 de enero se nos fue el ahora los aquí para qué locuramente chiquillo sí pues chiquillo me trazo sé que hoy dijimos que hoy vamos a grabar esta parte tercera para que este video chiquillo voy a contar una historia cuando había cuando este comandante chiquillo de chile sigo hablando de la historia de elizabeth elizabeth por qué ya de chile a ver hagámoslo para cambiarlo el el con nosotros hasta este viento en timo ya entonces hay un comentario y a partir del próximo capítulo el cae lunes 16 para estar aquí todos los días hasta marzo ya porque esta cosa chicas nosotros les pedimos gracias por día sábado vamos a tener transporte chiquillo nos vamos a dar a 11 horas para el estreno de este transmisión mira chiquillo le cuento porque es me sentía un limpio nuevo chiquillo 2 y nos encontramos el próximo día en este camino de vida porque ahora si viene la paga frita de light ya se acerca de nuestro youtube episodio que vamos a hacer de esta bebida pero otra forma de cable de este gale porque para no concierto la gente así no me consente cuando yo me hablo y no consente nada viste que tipo de gente de ellos como están vamos a darle porque sé por qué chiquillos tenemos internet de este año 2022 a las 5 horas de tarde excepto vamos a tener a 5 la tarde no se olvide que este este de abril teníamos especial de esta especie que tengo en la mano todavía no está con problema de vida es serio si tiene una duda chiquillo punto temporada cuatro temporadas y nuevamente puede contar lo tengo acá voy a estar yo siempre con el en verano ya ya eso como están soy sebastán antonio original y comencemos viernes 7 de enero de 2022 ya en ese diciembre de criatur de ser tener el cabrillo una de las de prehistoria de supongamos que dos letras a lluvia esa lluvia en el 22 ya así que lo de ti y mañana sábado